Nadie abre las puertas a dar soluciones a los problemas de los dependientes. Son afirmaciones que ha hecho la presidenta de la asociación AFA-Beitae, Mari Pepa Rodríguez Castañeda, que esta mañana ha estado en el programa Análisis de Teleisla y quien asegura que la entidad está viviendo momentos muy difíciles como consecuencia de los impagos de las administraciones públicas. En estos momentos están pendientes de recibir ayudas comprometidas y subvenciones de plazas por un importe que supera el millón de euros, una cifra que hace muy difícil la continuidad del centro. La asociación tiene muy claro que no va a bajar la guardia en atención a los usuarios, pero lamenta que los recortes en el programa de asistencia individual deje plazas sin cubrir y optándose tan solo para la subsistencia por plazas privadas. Nosotros en unidad de día teníamos 100 plazas y ahora mismo son 70 las que hay. Y porque no pueden acceder, no porque no haya familia que quieran ingresar. No hay, en la parte de residencia, fallece alguien y no se cubre porque no se puede aumentar por lo visto el presupuesto que tienen. Entonces se quedan las plazas vacías. Es que no hay por dónde cogerlo. No hay por dónde cogerlo. Estamos viviendo unos momentos y yo quiero volver a agradeceros a Radio La Isla el que siempre hemos tenido los micrófonos y que hemos podido por lo menos desahogarte y decir, señores, que estamos luchando con una enfermedad muy dura, que hay muchas familias que están muy mal. Y no solamente el paro, el tener en la casa a un enfermo que no se puede cuidar, a veces en condiciones como lo necesitarían. Y casas que no tienen los baños adaptados y problemas de todo tipo. Lo malo no es eso, lo malo es que ni siquiera veo una luz en el fondo. De hecho, el Centro Día de la Residencia AFA Vitae de San Fernando cuenta con 100 plazas, de las que solo 70 están ocupadas y un tanto de lo mismo sucede con las plazas de residentes. La presidenta de la Asociación AFA Vitae considera que la actual ley de dependencia está haciendo aguas cuando no se facilita el acceso a personas con menores recursos económicos. Tenemos una lista de espera de privadas y entonces con las plazas privadas no estamos teniendo problemas. No estamos teniendo problemas porque al tener la lista de espera, si un familiar se va, porque no puede seguir pagando, entra otro. Pero es a mí lo que más me indigna. Que yo aquello no lo empecé ni he luchado. Digamos, que todo el mundo tiene cabida. Pero una de las cosas más pocas que tenía la ley de dependencia es que todos tienen derecho, no tienen todo el mundo derecho. Antes que nada está el que tiene un 400 euros de pensión. Yo no digo que no tenga, por supuestísimo, que a veces con mucho esfuerzo pagan una privada, pero que tendría que haber más de las personas que no tienen dinero. Más no que se me llene a mí el centro, digamos, con el que puede pagar una privada. Y con esto no quiero decir que no quiero explicarme mal, pero que mi ideal era por todo aquel que no pudiera tener, digamos, un sitio adecuado donde poder llevar a su familia. Y lista de espera, muchas que tengo, pero lo ideal sería que empezara la maquinaria a funcionar, que se dieran cuenta que así no podemos estar, que les da igual que se cierre la residencia. A mí me han llegado a decir, pero así de fuerte, que bueno, que eche gente. No puedo echar a nadie. No puedo echar a nadie si yo quiero darle una calidad a los enfermos. La asociación espera que se den soluciones a este importante problema económico, mientras que llegan a ser las deudas desde el mes de noviembre en cuanto al pago de subvenciones. Otra de las situaciones complicadas que tiene la entidad pasa por la cesión del suelo que hace prácticamente un año se le concedió para el desarrollo del centro de estudios de Alzheimer, asegura la presidenta de Afabitae, que desde el ayuntamiento aún no se ha hecho entrega de las llaves. Es que es increíble, es que dices tú, lo cojas por donde lo cojas, no entiendes nada. O sea, si te dan un terreno, que bueno que estuvo el alcalde ahí en el centro, firmamos todo, y ya ese mismo día le digo, bueno, la llave, nadie tenía la llave. Bueno, pues ya te mandamos la llave, pidiendo la llave. Aquí, la llave, ¿dónde está? ¿Dónde está la llave, no? Y me dicen en un momento, bueno, yo te dejo una. Cuando vais ahí, el arquitecto, que es un arquitecto también fenomenal, presidente del arquitecto del Colegio de Cádiz, Gómez, y es una excelentísima persona, con mucha ilusión por el proyecto. Y me decía, vamos a ir haciendo un anteproyecto. Y bueno, pues de la noticia que a veces ha salido sobre el centro de investigación, empresa de toda España, de toda, interesado en el anteproyecto, interesado en el centro, que es un centro pionero, pues todavía esperando la llave, me voy a ver al delegado y me dice que sí, que me va a hacer una copia. La copia no ha llegado, tampoco. Entonces ya no solamente es porque... Y me dicen, cuando vaya ahí el arquitecto me llama, yo te dejo la llave y tú me la traes. Venga, hombre, pero bueno, ya no es cuestión de dinero. Ya no le estamos pidiendo que me paguen la subvención, que desde el mes de julio no me han pagado. Ya es cuestión de, yo que sé, de sensibilidad o de decir... Por eso digo que les da igual.